Mientras de todo eran abejas africanas ¡Avejas africanas, pupi! ¡Más de pelo, mamá! ¿Les puedo enseñar unas fotos acá? ¿Sabes cuál es Raúl y yo están? ¿El qué era? ¿Cá? ¿No se acuerdan de qué? El del Rasputín ¡Rasputín! Más que iba a enseñar lo random que es usted Que literal está en clases y se levantó a hacer guacamole O sea, por favor, estés con el tipo de persona que yo vivo O sea, no me quejo, no me quejo del todo Yo no me quejo Pero, mae, estaba en clases Se levantó a hacer guacamole O sea, en mi caraja vida he hecho guacamole Y no me voy a levantar en media clase a hacer guacamole Cuéntanos, cuéntanos su... Desde que empezó la clase yo estaba pensando Ese aguacate se está poniendo mal Ese aguacate se está poniendo mal Ese aguacate se está poniendo mal Y la vara no dejaba, no dejaba que pensar más Y me lo comí, o sea, yo lo hice, lo guardé Lo hice, lo probé y lo guardé No me quejo, no me quejo del todo Y menos cuando todas, o sea, literalmente todas En este momento están haciendo cosas de la U Son las 12 y yo no he hecho... O sea, no me he movido ¿Qué? Nada Yo no he hecho nada Ay, no, yo he hecho mucho Es que he estado haciendo cosas de la U Y cosas como del proyecto que no les puedo contar Y también he estado editando un vlog y todo Entonces... Creo que hoy es el día como que todas Estaba haciendo estas dos más ocupadas Estoy mamando ¿Verdad que sí? Decido que sí Definitivamente Entonces son las 12 y me estoy haciendo un snack Yo todavía sigo con lo para ejercicio Porque si consigo ya será ejercicio Pero... No, mentira Bueno, puedo hacer como un workout rápido Como de 30 minutos Porque tengo clases a las 2 Tengo clases de 2 a 5 Y después tengo clases de 7 y media a 9 y media Y en mi casa yo nunca como avena Y de verdad he estado comiendo tanta avena Y me queda un flick Me queda delicioso Sí, estas dos semanas que menos hemos ido a la playa Y eso me tiene un poco triste y aguevada Y en realidad hoy yo tenía dos horas libres Pero nadie más las tiene Y vivimos en una sociedad donde las mujeres No, también los hombres Pero la gente está muy volada a la jupa Y mata Y viola Y hace todo Entonces no es como que poder ir sola Y es demasiado triste Saber como que no poder ir sola Es súper pop-top Que la sociedad sea así Y ya está listo mi snack La avenita con la agüita Y como con un montón de semillitas Y la cosa es que No sé si solo a mí me pasa O sea, como No sé si es un problema de mis botellas Pero no, en verdad Sé que no es un problema Oh my God De mis botellas Pero muchas veces Estas botellas empiezan a oler feo Por más que sean de vidrio Por más que sean de todo Yo he probado todas las botellas Y siempre empiezan a oler feo Porque como cuando uno deja mucho tiempo el agua Y el agua como que Obviamente no se empieza a podrir Pero lo que sí Entonces empieza a oler feo Y esta botella empezó a oler feo Y es mi botella favorita Entonces dije No, imposible Porque siéndole sincera O sea, como que Nunca había hecho nada Porque nada más me voy a decir Como Ay, ahora voy a oler feo Otra botella Y esta vez Ángel me dijo que La pusiera en agua caliente Entonces puse una olla súper grande La puse a calentar Y le puse bicarbonato Y limón Sí, nada más bicarbonato y limón Y se lo juro Que dejó de oler 100% O sea, a 100% A 100% Pero Or flick Sí, hoy tengo clases a las dos Si no sabían Aquí tenemos como todo el horario de todas Para saber como cuando todos son un día Pero si no saben Me hice matcha Y una vez que ni siquiera estaba matcha O sea, me hice como highlights machitos O sea, me hizo el pelo verde No quiero que se me haga el pelo verde Pero supuestamente la piscina acá Es con agua y sal Pero igual tiene químicos Tiene que tener químicos Para poder Que sea una piscina limpia Entonces Supuestamente Si uno se moja el pelo Y se pone acondicionador Hay menos posibilidades que le pasen Entonces voy a hacer eso Y después me irán a nadar Entonces ustedes me van a acompañar Ok, ok Fui, hija No, no la apagues Diga Diga que se está poniendo el pelo, madre Sí, sí, sí Otra vez Otra vez Otra vez Pero es para decir que no se vea un pelo ¿Qué? ¿Ahora me toca poner acondicionador? ¿Por qué se acondicionador? No sé ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, o sea, no se le dice nada Ay, madre Ya no va a poner nada No, yo siento que usted tiene mucho pelo Yo creo que si a ellas no se les pone verde A usted menos Pero es que ellas son más machos naturales que yo Mira, pues yo soy más fake Ángel es como castaña Pero yo tengo el pelo negro Todavía no me he metido Tengo la cara mojada Porque me mojé el pelo Pero está lloviendo demasiado Y no sé si es peligroso Probablemente sí Porque me caiga un rayo Pero me fijé en el clima Y no hay rayo Entonces Estoy esperando a Sophie Y un mega update Es el día siguiente Y mira, se me puso el pelo verde No se me puso Y yo nada más estoy demasiado feliz Y bueno, hoy nos levantamos Desayunamos Hicimos ejercicio No se lo grabé Porque ya lo he grabado demasiadas veces Y ahorita vamos a ir a una playa Vamos a ir a la playa con Chal Y nos tenemos que volver como tipo una y media Porque yo tengo clases a las dos Y sí, ese es el plan de hoy Y después de la noche vamos a hacer algo y todo Entonces Come for the ride with me Ok, esto es Brasilito Allá está con Chal Y tenemos que caminarlo Está este riachuelo Y Sophie quiere riachuelo No sé si se llama Dale Uno, dos, tres Nosotros íbamos a ser demasiado especiales Y pasar por las rocas del océano Mientras existía este camino Y esta playa está amazing O sea, como realmente Creo que es de mis favoritos hasta ahora Y se llama Conchal Por si no sabían No, es que aquí no está tanto Pero la arena no es como arena O sea, es como solo conchas Y estamos manteniendo la distancia Y todo bien Está demasiado rica Y el mar como que es demasiado tranquilo Como que muchas veces En muchas de las playas de Guanacaste El mar es como O sea, hay demasiadas olas Y todo bien A mí me gusta Pero a veces como que Estar intentando no ahogarse No es tan fun Y un mega update Porque no se los pude hacer Cuando se vino un diluvio O sea, literalmente Nos escondimos como en esos árboles Pusimos paños encima de los bolsos Y dijimos De ahí Va a volver a salir el sol Y todas teníamos fe, creo Bueno Y fue por bailar Yo no sé Man Fue por cantar Cantamos Cantamos mucho, vean Cantamos sal, solcito Caliéntame un poquito Versión cumbia Versión reggaetón Y versión acústica Y salió O sea, por favor Vean este sol Vean este día Y estoy demasiado feliz Nos metimos al mar Bueno, yo me metí al mar Ángel se metió cuando estaba lloviendo Ángel se fue a uno de esos jet skis Porque la invitaron A mi amiguita la invitaron Entonces se fue al jet Y tomamos fotos Les puedo enseñar unas fotos acá Pero sí Estamos disfrutando Creo que es como por tan poco tiempo Que lo estamos disfrutando más ¿Verdad? Pero tenemos que venir a esta playa Como desde la mañana Sin venir a pasar todo el día Está demasiado linda Ya son a la una y media Y tenemos que irnos voladas A las clases A las clases, clases Pero igual la disfrutamos demasiado Oigan, creo que es Se levantó un poquito el riachuelo ¿Verdad? Está este riachuelo Ok, por dónde empiezo Las buenas o las malas noticias Creo que vamos a empezar con las buenas Las buenas es que Bueno, como les dije ayer Como que yo siempre estoy rodeado Con tener como Esta cosa de ejercicio Como going on No por mucho tiempo Porque he pasado hasta un año En mi grind Pero como que Desde hace un año Desde agosto del año pasado Me empezó a costar mucho Como ser consistente Y como hacerlo No por mi O sea, no como por un aspecto físico Sino más por mis emociones Y un montón de cosas Y siento que acá Realmente Lo volví a lograr O sea, como que Hoy Ya les cuento las buenas noticias Y se sentó para entender esto Pero Hoy como que No sé De verdad Sentí la necesidad De hacer ejercicio Y ni siquiera por mi aspecto físico Ni siquiera por mi cuerpo Nada Bueno No es una danza Pero Lo hice porque Sentía que me iba a hacer sentir mejor Y haciendo los ejercicios Me sentí como demasiado liviana O sea, como que Realmente Sentí No sé Me sentí liviana O sea, claramente No se trata algo de peso Sino como que Me sentí liviana Haciendo los ejercicios Sentí que los podía hacer Demasiado Como fácil No sé Me sentí súper bien Entonces Es la buena noticia Estoy logrando tener como Algo demasiado bueno Con el workout Y hacerlo como Realmente hasta por mi salud Y no por algo físico Ok Y por alguna razón Se borró el footage De la mala noticia No sé si esto es una señal Pero igual les voy a contar Ok La mala noticia de ese día Y la razón de por qué Este vlog fue tan corto Fue porque no vlogué Por cuatro días Básicamente Ese día Que fuimos a Conchal En la noche Como en la tarde-noche Fuimos a un mirador Que supuestamente Todo bien Pero era un mirador En el que Es una torre abandonada Es una torre como Lo que creemos Lo que creemos es que Ahí se hacía canopy Antes Entonces Ustedes han visto Que en canopy Hay una torre acá Una torre acá Y pues el cablecito Bueno Esta torre Estaba abandonada Estaba hasta alumbrada O sea Las escaleras Horribles Todo La cosa es que Nos subimos Y todo bien O sea Todo iba bien Era medio peligroso Pero hasta el momento Estábamos bien Y en eso Tuvimos la gran idea De mover la torre O sea Como de balancearla Y no pasaron Como ni 15 segundos Y Había un panal de abejas Debajo De donde nosotros Literalmente estábamos Más específico De donde yo estaba A mí fue la primera Que me empezaron a picar Claramente Yo tengo esa suerte Emocion rara O sea Como que Son cosas que no me sorprenden Que me pasen a mí Ustedes se entienden Pero bueno Entonces Estábamos ahí Y yo A mí nunca me había picado Una abeja Nunca Nunca Ni una abeja Ni una avispa Nada Entonces yo empecé A sentir que me estaban Literalmente Picando en las nalgas O sea En mis nalgas En todas las nalgas Y en eso Yo me volví O sea Como realmente Yo me volví a ir para atrás Y tenía De verdad Tenía como 10 avispas En mi trasero O sea Como No joke Tenía 10 avispas Pegadas Yo andaba Un vestido de tela Las tenía pegadas A mí Y yo nada más Empecé a gritar Yo tenía Lola Teníamos que bajar Demasiadas escaleras Como les dije Era peligroso O sea Como que uno Tenía que subir lento Bajar lento Y en eso O sea A mí me empezaron A picar en las nalgas Yo empecé a gritar Dije como abejas Yo tenía Lola acá En eso O sea Imagínense Lola es el amor de vida Lola es todo para mí Y me estaban picando Porque no solo me empezaron A picar en las nalgas Me empezaron a meter Como en el vestido Me empezaron a picar Todo el cuerpo Y en eso Literalmente Yo O sea Solqué a Lola Porque me estaba Como intentando Quitar todas las abejas Que tenía Estábamos Literalmente Era un cuadro Como de 10 por 10 Mis amigas No hacían nada O sea Mis amigas Empezaron a correr En círculos O sea Fue Fue toda una historia Yo casi que dejé A Lola ahí Entonces Me tuve que volver A subir a Lola Entonces yo iba bajando Las escaleras Iba llorando Mis amigas Me estaban intentando Ayudar con Lola Yo decía Mamá Me necesito quitar el vestido O necesito quitarme el vestido Y nadie entendía Por qué yo necesitaba Quitarme el vestido Y literalmente Era porque Tenía las abejas Pegadas En la tela del vestido Bajamos Y Yo tenía 11 picaduras De abeja 11 11 11 11 Fue O sea Esto pasó en cuestión De 2 minutos Pero realmente O sea Yo me sentía Tan drenada Después de eso Era como que Había tenido Como tanta adrenalina En mi cuerpo O sea Es que Suena demasiado tonto Como si me picaron Me picaron abejas No O sea Es que fue una situación fea O sea Se pasó Se pasó mal Hubo demasiada adrenalina Yo estaba demasiado preocupada Por Lola Yo la pasé demasiado mal O sea Imagínense que ustedes Les piquen 10 11 12 abejas Y en eso Di nada O sea Tras de todo Me picaron En mi trasero O sea Como en todas mis nalgas En la entrepierna Me picaron acá O sea Me picaron En todo lado Y fuimos a la farmacia En la farmacia Me inyectaron Porque yo dije Como yo no sé Si yo soy alérgica A las abejas Claramente no Porque realmente Alguien que hubiera sido alérgico Se los juro Que se hubiera muerto Con la cantidad De abejas Que me picaron Me inyectaron Entonces Como donde me picaron Se me hicieron moretes Como de lo que estaba pasando En mi cuerpo De la cantidad de dinero Que me metieron Las hijuepuchas abejas Pero bueno Esa era la mala historia A veces no puedo creer Como que yo vivo acá O sea Como Como que este es nuestro país Literal El mar está increíble Wow Me quiero poner a llorar Me quiero poner a llorar